Muchas gracias por permitirme la atención. Imaginemos qué serían las grandes ciudades si no tuvieran plazas públicas. Esos espacios son indispensables para la comunidad. ¿Por qué? Pues porque allí encontramos el espacio para recrearnos, para estar tranquilos, para observar muchas actividades recreativas que nos hacen sentir bien. En la Ciudad de México, donde tenemos la fortuna de vivir, existen muchísimas plazas públicas. Está la Plaza de la Constitución, la Plaza de las Tres Culturas, Central Telolco, la Plaza del Kiosco Morisco en Santa María la Rivera, la Plaza Coyoacán, la Plaza de Santo Domingo, la Alameda Central, la Condesa, la Plaza Garibaldi, la Plaza Cuitláhuac. En fin, existen muchas plazas públicas donde podemos recrearnos, donde podemos pasar momentos extraordinarios, divirtiéndonos. Como dije, hay muchas plazas, pero en esta ocasión vamos a hablar de una de las plazas más importantes que tenemos en nuestra bella ciudad de México. Me estoy refiriendo a la Plaza de la Ciudadela, plaza hermanada a lo que hoy conocemos como la Plaza del Danzón. La Plaza de la Ciudadela es muy conocida en la Ciudad de México y también es conocida por muchas personas que del interior y del extranjero la visitan. Es una construcción que se terminó precisamente de edificar en el año de 1807. Fue diseñada por un militar y por ello es que tiene toda la imagen de una fortaleza. En 1916 adquiere otra imagen porque esa plaza de la Ciudadela se convierte en parque general de artillería y fue cuando adoptó el nombre con el que hoy se le conoce, o sea, la Plaza de la Ciudadela. Esta construcción es muy importante, sobre todo históricamente. Allí, como dije, fue parque general de artillería, se convirtió posteriormente en una fábrica de puros, fue un cuartel, fue cárcel de personajes importantes como el general don José María Morelos y Pavón, donde estuvo prisionero antes de su fusilamiento. También este espacio fue testigo de escenarios de acontecimientos muy tristes que se dieron en la época de la revolución. Fue allí, precisamente, donde los esbirros de la dictadura de don Porfirio Díaz dieron muerte a un personaje hermano del presidente Madero. Me estoy refiriendo a don Gustavo Madero. Allí, precisamente, se le dio muerte a este personaje. Y, finalmente, ese espacio, esa construcción, se adoptó para que fuera una biblioteca que actualmente existe. Y esa biblioteca cuyo primer director fue nada menos que el filósofo, el maestro, el escritor, el político, el orgullo de Oaxaca, don José Vasconcelos. La plaza de la ciudadela, hermanada a la plaza del Danzón, se encuentra ubicada precisamente en las calles de Valderas y Enrico Martínez. Allí, existen edificaciones muy importantes, como el mercado de artesanías. Este mercado fue construido allá por la época de 1968, cuando se celebraban en México las Olimpiadas. En este mercado de artesanías, podemos ver que de manera constante hay visitas, hay visitas que acuden al lugar a comprar juguetes, artesanías, curiosidades, que son hechas precisamente por artesanos de todo el país. Es un lugar muy visitado y que los que no lo conocen, los invitamos a que acudan a ese hermoso lugar, donde hay muchas cosas hermosas que comprar. En esta plaza también encontramos, en esta plaza de la ciudadela, también encontramos el Jardín Morelos. Encontramos también allí la plaza del Danzón, donde acude mucha gente a distraerse, a divertirse, a tener momentos, en verdad, de mucho regocijo, de mucha felicidad. Debo decir que esta plaza del Danzón, con el nombre que hoy se le conoce, empezó a ser visitada por los bailadores allá por el año de 1995. Allí, personajes que todavía tenemos la suerte de saludarlos de vez en cuando, acudían a enseñar Danzón. Me estoy refiriendo al maestro Jesús Uballe, al maestro Julio Antonio Gómez, Jorge García, y otros personajes que por esa misma fecha se acercaron a ese lugar para dar clases de Danzón, como es el maestro Juan Carlos Becerril. Si bien es cierto que la actividad dancística como enseñanza se inicia en los años de 1995, es precisamente en el año siguiente, en 1996, cuando la delegación, hoy alcaldía de Alcaldía Cuauhtémoc, da el apoyo precisamente a los bailadores y así se instituye el programa en la Cuauhtémoc Se Baila Así. Y fue precisamente el 27 de enero cuando se da principio oficialmente a estos bailes todos los sábados del año. Bueno, debo decir también que cada año se festeja el aniversario de la creación de este espacio de diversión y cuando se festeja los aniversarios casi siempre, casi siempre se hace con música viva y con danzoneras de muy buen prestigio. Y bueno, pero ¿qué es el danzón? El danzón es un baile, un ritmo muy codiciado, muy bien aceptado, que si bien es cierto que como el baile nace en Cuba en el año de 1879, y nueve, que sería conocer oficialmente con el primer danzón que se conoce, que es a las alturas de Simpson, esta actividad pasa a ser ya parte del patrimonio de nuestra sociedad. Y por eso es que tiene mucha importancia el lugar de la ciudadela. Debemos de señalar que los fundadores, los fundadores de este hermoso lugar fueron los maestros Jesús Uballe, Julio Antonio Gómez, el maestro y doctor Jorge de León Rivera y otras personalidades que hoy escapan a mi mente. Pero debo decir que ellos fueron los fundadores e inclusive existe un paseo en ese lugar que le llaman el paseo de los danzoneros. Esto precisamente es importante mencionarlo porque el lugar es en verdad muy atractivo, es histórico y sobre todo porque allí es un espacio de regocijo, de alegría, de convivencia. En este lugar de la ciudadela encontramos que aparte de bailar en sus alrededores, sobre todo en la calle de Valderas, encontramos libros nuevos, libros antiguos, libros usados, encontramos discos, curiosidades, artesanía y también hay espacios en los que se dan clases de ajedrez y vemos precisamente cada sábado y en otros días también de que las personas que les gusta este deporte, de ciencia acuden a ese lugar para divertirse en esas contiendas de ajedrez y también para recibir clases. Pero el detalle más importante es que en la Plaza del Danzón cada sábado, cada sábado la gente asiste con alegría, con júbilo, con interés. ¿Por qué? Porque allí, precisamente en ese lugar es donde acuden los mejores danzoneros, no solamente de la ciudad, sino también del país. Debemos de aclarar que el danzón es un ritmo, vamos a decir, cosmopolita. Es un ritmo que generalmente se baila en las grandes ciudades y es por eso que ha tenido mucha difusión en ciudades muy importantes como es el puerto de Veracruz, en Oaxaca, Acapulco, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Villahermosa, Coatzacoalcos, Orizaba. En fin, en las ciudades grandes es allí precisamente donde ha crecido y donde la gente se entusiasma y donde de manera mayoritaria se baila este ritmo. Y ese ritmo es atractivo porque es cadencioso, porque es romántico, porque causa frenesí, porque a la gente le da vida, le da alegría, porque al ejercitarse el corazón se siente alegre y un corazón alegre siempre está destinado a vivir muchos años. Es importante señalar que en este lugar no solamente acude la gente a bailar, sino que también acuden extranjeros y personas del interior de la República para conocer el lugar, para bailar y también, ¿por qué no decirlo? Muchos van allí a saludar a sus amistades, a saludar a sus amigos y también a bailar. Los que no saben bailar se divierten viendo cómo bailan los grandes ejecutores del danzón, se divierten viendo a los galanes, porque debo de señalar que el danzón se le llama baile fino, baile elegante, baile de salón, y la gente que va a bailar danzón casi siempre, casi siempre, luce sus mejores ropas. Es hermoso, es importante ver cómo las damas, bellamente ataviadas, bellamente vestidas, acuden al lugar a lucir sus mejores pasos, a lucir, a dar a conocer todo aquello que han aprendido, todo aquello que han asimilado en sus clases de danzón. Entonces, la gente nunca se aburre cuando acude a la Ciudadela los sábados, porque, repito, escuchan buena música, escuchan buenas danzoneras, ven a los mejores bailadores, y los que no saben bailar, ya dijimos, aprovechan para tomar sus clases de danzón. Como la diversión se lleva varias horas, algunos hacen un paréntesis, y se van a tomar sus aguas frescas, porque también allí se vende aguas frescas, se venden exquisitos antojitos, hay sopes, cocteles de fruta, se pueden comprar discos usados, se pueden comprar videos de clases de baile, y también se compran libros, zapatos, están exhibiéndose constantemente zapatos para danzoneros, de esos que acostumbran estos personajes que le llamamos pachucos, que son zapatos combinados, zapatos de dos colores, zapatos de charol, y también zapatillas muy elegantes para los damas. Es allí donde también la gente se distrae, y se asombra de ver a los elegantes pachucos, que llegan con sus trajes de color muy llamativo, sus zapatos combinados, su sombrero, su pluma, y siempre dando muy buenas exhibiciones. Esto es muy atractivo, esto realmente gusta a la gente, y por eso acuden de manera constante a esos lugares. La Plaza del Danzón se visita principalmente todos los sábados. Todos los sábados la gente acude a esa sana diversión. Es agradable ver cómo los asistentes son personas de todas las edades, porque allí se derrumba el mito de que el danzón es solamente para la gente grande, lo cual no es cierto. Hemos visto que allí hay gente mayor, hay gente madura, hay adultos, hay jóvenes, y también hay niños que acuden al lugar para divertirse, para bailar. Entonces, el atractivo de la ciudadela siempre, siempre está presente. Después de las aguas frescas, después de tomar algún alimento, la gente retorna, retorna al baile. En este lugar, también tenemos oportunidad para saludar a grandes personalidades que se han convertido en los mecenas del danzón. allí de manera constante vemos a don Jesús Terrón, conocido como el comandante Terrón, un hombre generoso, que tiene una pasión enorme por el danzón, al grado de que, con dinero de su propio peculio, en ocasiones ha contratado danzoneras para que no se pierda el gusto por el danzón, para que se difunda este ritmo tan bello, tan elegante, que ya es parte de nuestra cultura. A este personaje a que me estoy refiriendo es tan conocido que varias danzoneras le han compuesto danzón. Tiene un promedio de unos de doce o quince danzones que se han hecho en honor a este personaje. Y como él, existen otros, como el matrimonio Roa. Javier Roa, Javier Roa y su esposa Rosy son muy conocidos también en la Ciudadela porque también han apoyado generosamente haciendo aportaciones para que asistan las danzoneras y tengamos esa oportunidad de escuchar música en vivo. Son conocidos porque este matrimonio siempre llega de blanco. Son buenos ejecutores del danzón y a la señora se le compuso un danzón que se conoce con el nombre de Rosy Roa. Es una bella melodía que tiene algo del bolero de Raquel. Este arreglo musical fue hecho por el maestro Genaro Fuentes, un compositor de respeto, de gran nivel, que bien merece también un reconocimiento por ese trabajo de hacer danzones, de escribir, de hacer arreglos. Tiene más de 40 danzones y muchos de ellos se escuchan allí en la Ciudadela. en este lugar, en este prestigiado lugar, hemos tenido oportunidad de conocer a las más brillantes destacadas danzoneras que existen en el país. Así, ha estado en ese lugar la danzonera México-Cuba, la danzonera Dimas, la danzonera de José Casquera, la orquesta de la tercera edad, la danzonera del príncipe del danzón, la danzonera de Felipe Urbán, ha estado la danzonera Acerina, danzonera Juárez, danzonera Alfil Negro y desde luego de Paso de Ovejas Veracruz, hemos tenido la presencia de la gran danzonera La Playa del maestro Gonzalo Gonzalo Varela Palmeros. Es así como en este espacio recreativo desde hace más de 25 años tenemos esa oportunidad de bailar, de recibir clases con personajes, con maestros de alto nivel como es Jesús Uvalle, Julio Antonio Gómez, Juan Carlos Becerril y otros grandes personajes. Debo de señalar también que aparte de estos maestros que fueron los que iniciaron los bailes y que han enseñado durante muchos años y pasado muchas generaciones también actualmente ya existen otros maestros que dan clases y que mucho ayudan a las personas que desean aprender. Tenemos también allí la oportunidad de saludar a los grandes campeones del danzón, campeones como Mayra Patricia Castañeda y Jesús Manuel López convertidos ya en ese lugar y en los salones de baile en verdaderos ídolos, en verdaderos íconos del danzón que se baila en nuestro país. Actualmente existen otros maestros que vale la pena señalar como Diosinanzi García, Fernando Suaste, Paco Agustín y otras personalidades. la maestra Diosinanzi García es muy conocida porque es una persona joven que llegó precisamente a la Ciudadela cuando se empezaron a dar las clases, ella llega cuando tenía 13 años, ella ya era experta en los ritmos del Fox y del Blues, pero llega a la Ciudadela a aprender danzón, en los ritmos que he mencionado del Fox y Blues, tuvo un instructor de mucho renombre, Erich Flores, que fue conocido como el fantasma. Es tan atractivo el lugar de la Ciudadela, es tan atractiva la Plaza del Danzón que llegan muchas veces extranjeros con sus guías y se detienen para admirar a los grandes bailadores y muchas veces se animan también a bailar y aunque no saben no falta quien se acerque, se acomide y les dé lecciones a los extranjeros que se van felices, que se van contentos y desde luego que admiten que el Danzón es parte ya de nuestra cultura, que es parte de lo que nos agrada vivir en la Ciudad de México. Esa sensación de que ya es la cultura se ha extendido en todo el país, pero la semilla ha estado allí precisamente en la Ciudadela, en la Plaza del Danzón donde hay que decirlo con mucha sinceridad, a veces algunos instructores, algunos maestros de Danzón del interior de la República acuden precisamente a la Ciudadela porque algo tienen que aprender o algo pueden aprender de los grandes maestros que hay allí en la Ciudadela, como son por ejemplo Paco Inance, Julio Antonio Gómez, Fernando Suaste, José Antonio Camargo, Juan Carlos Becerril, Carla y Armando Sánchez, de quienes siempre se aprende algo valioso en materia del Danzón. Todo esto que ocurre, que acontece en esa plaza, hace feliz a la gente. Y hay que decirlo, que los danzoneros, que siempre andamos con el corazón alegre, y eso, y ese júbilo, ese júbilo, esa alegría, esa pasión, es lo que al danzonero le da vida, lo hace sentir feliz, y siente que la vida se le prolonga, porque muchos bailadores de la Ciudadela, como de otras partes, hemos considerado que la vida tiene un objetivo, y ese objetivo es precisamente el ser feliz. Y la felicidad también, hay que decirlo con claridad, la da el baile, la encontramos en el baile, pero de una manera muy especial, en el danzón, porque precisamente el danzón atrapa, apasiona, el danzón es frenesí, es ternura, es romántico, y eso lo aprendemos allí, precisamente en la Ciudadela. Y también vale la pena señalar que allí tenemos siempre la oportunidad de saludar a nuestras amistades, a nuestros amigos, a la gran familia danzonera, que de manera constante, la vemos allí, en esa plaza del danzón, y cuando no es allí, en los salones de baile, como el California Dancing Club, la maraca, el salón Los Ángeles, el romo, o lo vemos en otras plazas públicas, donde también constantemente tenemos la oportunidad de ejercitarnos bailando el danzón, la plaza Cuitláhuac, de Iztapalapa, la Alameda del Sur, Cuyoacán, en Azcapotzalco, en muchas otras plazas, también se baila danzón, pero la meca del danzón, el lugar más importante para bailar danzón, creemos, sin temor a equivocarnos, que es precisamente allí, en la plaza del danzón, en la plaza de la Ciudadela, y cuando por alguna razón no podemos bailar, aprovechamos el momento para saludar a nuestras grandes amistades, a esas personas que han formado parte de esa gran familia bella, hermosa y solidaria que es la familia danzonera. Allí, de manera constante, encontramos grandes personalidades como Arlín Flores, Roberto Perales, Bonchín, Lupita, Elenita y Arturo, La Chinita Edith y José Rincón, maestros como Angie, Jerónimo, en fin, Eduardo Tunales, José Cano, personalidades muy conocidas en el mundo del danzón. Ese universo del danzón es bello es grandioso. Es una panacea para muchos males. Mayúsculo error sería omitir un personaje muy importante. Me estoy refiriendo a David, David Charlon. Es una persona muy querida, muy amable y promotor del danzón. De manera constante, lo vemos allí en la plaza del danzón. Él es muy conocido por sus crónicas en vivo, de manera constante. Lo vemos con su micrófono en mano, tomando videos y enviando saludos a mucha gente que conoce y que son parte de la familia danzonera. él hace sus crónicas en vivo y se difunden no solamente en el país sino también en el extranjero. Esto ocurre allí en la plaza del danzón. La pasión por el danzón es muy grande. no tiene barrera, no hay manera de detener esa pasión por el danzón y debo de señalar que es tan grande el afecto o vamos a decir la adicción por este género musical que ni en los malos tiempos la gente deja de asistir. Si hay mucho frío allí está la gente en la ciudadela. Si hay mucho calor también ahí está presente y debo decir que aún con lluvia la gente asiste y aunque siempre existe una lona que nos cubre de esas inclemencias de la lluvia hay personas que cuando ya no cuando buscan más espacio bailan fuera de ese techo de lona y así no les importa la lluvia bajo la lluvia se baila danzón es el caso de Gloria Aguilar y nuestro amigo Omar a quienes les envío un afectuoso saludo debo de señalar también que este lugar es visitado también por extranjeros y se llevan muy buena impresión de lo que es el baile del danzón y que ya como dijimos es parte de nuestra cultura y es donde tiene mayor número de seguidores debo también te señalar que que no hay obstáculo para bailar son todo mundo lo baila porque es en verdad una diversión sana es una diversión que todo mundo la acepta las clases virtuales fue necesario después de que se inició la pandemia cuando se inicia esta pandemia el danzón tuvo que suspenderse en la plaza de la ciudadela en la plaza del danzón y la gente siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias se refugió en sus casas y así estuvo varios meses pero la pasión por el danzón es tan grande es en verdad tan agigantada que mucha gente tuvo que descuidar esas recomendaciones y así en el mes de julio del 2020 muchas personas por su propia cuenta por su responsabilidad se fueron a la plaza del danzón pusieron su música y allí se pusieron a bailar dada esa situación de la pandemia pues muchos tuvieron que tomar clases virtuales entonces muchos instructores muchos maestros así dieron sus clases pues había de la internet pero como sabemos pues no es lo mismo porque en el baile del danzón se requiere que la pareja se enlace se requiere de la música de la convivencia y eso pues lamentablemente ya no es posible a través de las clases virtuales y por eso el 25 de julio del 2020 la gente decidió irse a bailar a la ciudadela actualmente se han retomado las clases se ha retomado el baile la gente asiste con las medidas sanitarias prudentes que se recomiendan y nuevamente tenemos las clases aquí es importante también señalar que todo toda esta alegría todo este regocijo no fuera posible sin la participación siempre atinada siempre bella siempre hermosa de la conductora del evento la licenciada Rosalinda Aceituno la labor que desempeña la labor que desempeña esta persona es ha sido tan importante que los cronistas del Danzón Mina Regín el doctor Jorge de León y un servidor decidimos otorgar a la conductora de los eventos la medalla Jesús Flores Escalantes que fue escritor cronista y escritor cronista del Danzón un gran investigador que ha hecho aportaciones muy valiosas en la cultura del Danzón a Rosalinda Aceituno se le entregó la medalla Jesús Flores Escalante como un reconocimiento a la labor que ha venido realizando desde hace más de 25 años esta amable persona siempre envía saludos y siempre destaca la presencia de figuras importantes del universo danzonero son eventos históricos importantes que algunos escritores se han ocupado de ella se han escrito muchos artículos en periódicos en fin es un lugar histórico porque no solamente se divierte la gente allí ha sido la cuna de grandes de grandes campeones del Danzón y allí ha sido también el lugar donde muchas personas han encontrado lo que llamamos la media naranja allí también hay romances allí hay acercamientos allí a veces por qué no decirlo aflora el amor que une a las personas es bello bailar Danzón es en verdad un placer incomparable y quiero terminar invitar a la gente que acuda a la plaza del Danzón que no piense que el Danzón solamente es para la gente adulta mayor también van los jóvenes y a ellos quiero invitarlos a que asistan a tomar clases a que asistan a disfrutar en lo que yo considero es el más bello de todos los ritmos ya lo dijo el maestro Dimas ese gran personaje oaxaqueño vendrán ritmos nuevos pero el Danzón nunca morirá y creo que siempre habrá Danzón en la ciudadela lugar histórico lugar bello al que invito que lo visiten para que se adviertan para que alarguen la vida para que se alejen de los vicios muchas gracias por escucharme muchas gracias por este espacio y cuando estén tristes bailen Danzón y cuando estén alegres bailen más Danzón y así alargarán la vida muchas gracias por escuchar Gobierno de México